Aquí tengo carbonillas, tizas, un poquito de una barra de pastel, pastel a la tiza también, pero con forma de lápiz, un papel levemente rugoso y papel de lija. En esta técnica lo que hago es pulverizar en la lija la carbonilla. Bueno, digamos que previamente podemos hacer un boceto lineal a lápiz, por ejemplo de un rostro. Este rostro va a recibir luz de aquí. Entonces, acá va a haber una parte sombreada. Más o menos podemos trazar unas rayas, que puede ser con un HB, es muy simple. Y acá voy a tener otro foco de luz más tenue. Pero en realidad la técnica es manchar. Así como si fuera una técnica líquida, manchamos. Esto nos va a dar un grisado tenue. Pero siempre ustedes van a mantener una estructura previamente ya pensada con volumen, si es eso lo que se busca. En este caso, sí, yo estoy buscando eso. Entonces, voy a manchar con el polvo que ha quedado de frotar el carbón sobre el papel de lija. Obviamente que todo va a ser relativo en función del gramaje que usen del papel. Acá yo no quise usar un gramaje muy grueso. Para que ustedes vean cómo voy esparciendo el carbón sobre el carbón sobre ese papel. Si quiero los tonos más oscuros es con el pincel recién cargado. Una vez que ya fue agotándose esa carga, aprovecho para hacer medios tonos. También lo que voy a hacer es, de acuerdo a las zonas, voy a utilizar pinceles más anchos si hay que cubrir una zona más grande. ¿Por qué? Porque así va a dar más la sensación de mancha. No se va a notar la pincelada, no se van a notar los bordes. Una vez que tengo esa base, yo puedo venir y trabajar con el lápiz blando. No sé si los brillos a ustedes les permita ver realmente el grado de oscuro que estoy poniendo. Por eso después trataremos de moverlo para que aprecien bien el grafito. El cabello es otra técnica porque necesita otro tratamiento porque es otra textura, no es piel. Sobre todo va a necesitar de ustedes soltura. Es decir, animarse para que esas líneas sean muy expresivas. Y transmitan la sensación de un cabello suelto, en este caso, las imperfecciones del movimiento. Y siempre va a haber tiempo de aclarar. Porque tenemos blanco. De acuerdo al estilo que queremos darle, uno puede dejar el gesto de estos trazos. Eso dependerá de la expresión. Y si no, uno va y busca pinceles más finitos y esfuma. También podemos usar color. Hay una técnica francesa de los impresionistas. Que se llama la técnica de las tres tizas. Les voy a pasar un video aparte. Para que vean el paso a paso de la técnica y podamos hacer un ejercicio aplicando el color. Pero esta es la idea de poder aplicar esa técnica. Yo aquí hice un rostro inventado sin modelo. Pero les sugiero hacer una naturaleza muerta. Algunas frutas, unas verduras. Cosa de poder tener un modelo concreto. Pero real, no una foto. Que puedan trabajar las tres dimensiones. Ver cómo funciona la luz, los espacios. Bueno, si tienen una persona que pueda posar un rato largo, mejor. Harán un retrato con modelo. Pero la idea es trabajar con modelo. Por eso les hablo de naturaleza muerta. De algo inanimado. Les quería mostrar esta técnica. Después podemos ensayar algún color. Cuando en un segundo dibujo apliquemos esto que les digo de la técnica de las tres tizas. Pero eso es el trabajo práctico dos. Primero empecemos con escala de grises.